¡Suscríbete al canal! 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 Muy parecidos a las chispas de mi experimento, solo que en grande. A partir de sus experimentos, concluyó que los rayos eran un flujo de partículas muy ligeras con carga eléctrica negativa, que fueron llamados electrones. Thompson aseguró que por ser partículas materiales, los electrones debían formar parte de los átomos, implicando que éstos no serían como se pensaba entonces, indivisibles. En 1907, Ernest Rutherford experimentaba con rayos alfa, también formados por partículas, pero con carga eléctrica positiva. Cuando los hacía incidir en una película de oro muy delgada, la mayoría de los corpúsculos del rayo la atravesaban apenas desviándose. Sorprendentemente, unos pocos rebotaban en sentido contrario al de la incidencia. Como él mismo dijo, era como disparar balas contra una hoja de papel y que, en lugar de atravesarla, rebotaran. Rutherford concluyó que dentro de los átomos de oro debía haber corpúsculos muy pesados de carga positiva, pequeñísimos comparados con el tamaño total del átomo. Había descubierto el núcleo atómico. Pensó que el átomo debía parecerse al sistema solar, con un núcleo en el centro y electrones dando vueltas en torno a él. Poco después, en 1913, el físico danés Niels Bohr propuso un modelo para explicar la estabilidad del átomo de hidrógeno que, según Rutherford, debía consistir en un núcleo en el centro y un electrón girando a su alrededor en órbitas circulares perfectamente definidas. ¿Sabías que, poco después del trabajo de Bohr, se concluyó que para átomos con muchos electrones, cada órbita puede ser compartida por un número diferente de ellos? Entonces, los átomos están hechos de... ¡Ah, sí! De electrones y núcleos. Los electrones son responsables de las propiedades eléctricas de los materiales y cuando saltan de un cable a otro, producen las chispas en mi experimento. ¡Uf! ¡Ya acabé! ¿Ya resolviste lo de la chispa? ¿No habrá partículas más pequeñas dentro del núcleo? ¿Sí? Sí, el protón, una partícula mucho más masiva que el electrón y con su mismo valor de carga, pero de signo positivo. En general, los núcleos son, salvo en el hidrógeno, más masivos de lo que se esperaría si solo estuvieran hechos de protones. Se sospechó que debía existir otra partícula en el núcleo. Chadwick descubrió por fin esa partícula escurridiza. El neutrón tiene la misma masa del protón, pero es eléctricamente neutro. De ahí su nombre. La representación del átomo a la que hemos llegado es esta. Ya tengo una idea más completa de lo que es un átomo. ¿Y crees que ya tienes en tu lista a todas las partículas que existen? Bueno, encontré que los electrones son los responsables de producir las chispas y que además están los protones y los neutrones. Pero no creo que sean todas las partículas que existen. Debe haber más. Pero eso será motivo de otra investigación. Qué interesante es conocer sobre los componentes de la materia. Así es. Recordemos que la materia está compuesta de átomos. Los átomos son sumamente pequeños. Se ha calculado que en el grosor de una hoja de papel se podrían acomodar hasta un millón de átomos. Esa es una cantidad enorme de átomos y en un espacio tan reducido. No cabe duda de que son muy pequeñitos. Efectivamente. Como se expuso en el video que observamos, los átomos a su vez están conformados por electrones, los cuales son partículas con carga negativa que se mueven alrededor del núcleo, que está formado por protones, partículas con carga positiva y neutrones, partículas sin carga eléctrica. Aunque utilicemos modelos como el que se observa en pantalla para representar un átomo, no son del todo adecuados, ya que en realidad el tamaño de estas partículas con respecto al átomo es muy desproporcionado. Para que tengamos una idea de qué tan separadas están las partículas dentro del átomo, si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, su núcleo sería equivalente a un limón en el centro de la cancha, mientras que los electrones serían partículas de polvo flotando en el aire. Entonces, podríamos decir que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Así es. El doctor Marcos Moschinsky dedicó los primeros años de su carrera a entender justamente el núcleo atómico. Durante la década de 1950, investigó las reacciones nucleares y la estructura del núcleo atómico. Propuso una herramienta muy importante, conocida como los paréntesis de Moschinsky o Moschinskest, los cuales han facilitado los cálculos para entender mejor la estructura nuclear y son una referencia universal al día de hoy. ¡Qué gran aporte del doctor Moschinsky! Sí, en los años 60, un colega de Moschinsky, Tomás Brody, evaluó los paréntesis utilizando la primera computadora que existió en México, la cual se ubicaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto significó un gran logro tanto para la física como para la tecnología. Más adelante, en los años 70, el doctor Moschinsky continuó trabajando para entender los movimientos del núcleo de los átomos, tanto microscópica como macroscópicamente. Parece que la carrera del doctor Moschinsky fue sumamente productiva. Así fue. Él trabajó casi hasta el final de su vida, en 2009, siempre con gran curiosidad por entender los fenómenos a pequeña escala y la naturaleza en general. ¿Qué gran pasión debió sentir por el conocimiento? Deberíamos seguir su ejemplo. Hablando de eso, yo aún tengo una duda sobre las partículas subatómicas, es decir, los protones, neutrones y electrones. ¿Están formados a partir de otras partículas? Muy buena pregunta, Leslie. Hasta ahora no se ha descubierto que los electrones estén compuestos de otras partículas, pero los protones y los neutrones sí, están compuestos por quarks. Los quarks, que conforman a los protones y a los neutrones, son de dos tipos. Quarks arriba, identificado con la letra U por la palabra up, en inglés, que significa arriba, y quarks abajo, correspondiente a la letra D, por la palabra down, que significa abajo. Un neutrón se compone de dos quarks abajo y un quark arriba, mientras que un protón se compone de dos quarks arriba y uno abajo. Hasta ahora desconocemos que los quarks y los electrones se compongan de otras partículas. Debido a esto, a los electrones y quarks se les nombra como partículas elementales. ¡Ya veo! Yo ya había escuchado hablar de los quarks. Si mal no recuerdo, el doctor Moschinsky también los estudió, ¿cierto? Ciertamente. Él utilizó los paréntesis de Moschinsky de los que hablábamos hace un momento, aplicados en el sistema físico más sencillo, conocido como oscilador armónico, para poder resolver problemas relacionados con los quarks D. Vaya, el oscilador armónico es un modelo matemático fundamental en la física, que entre otras cosas se utiliza para analizar ciertos fenómenos a nivel cuántico, es decir, a nivel subatómico. Aunque el doctor Moschinsky dedicó su investigación científica a varias áreas de la física y de las matemáticas, su gran pasión era la aplicación de la teoría de grupos, rama de la matemática que representa una poderosa herramienta para describir la simetría de la naturaleza. Gracias a sus trabajos en simetría, el doctor Moschinsky adquirió fama internacional, ya que ésta tiene aplicaciones en la física atómica, la física molecular y la física nuclear. ¿Y se refiere a la simetría así como la conocemos? Es decir, por ejemplo, en el cuerpo humano, los seres humanos, que si trazamos una línea vertical que pase por en medio de nuestro cuerpo, en general, lo que queda en la parte derecha es igual a lo que está en la parte izquierda. Efectivamente, en la naturaleza hay múltiples formas de encontrar a la materia, estrellas, galaxias, nebulosas, planetas, rocas, seres vivos, en fin, podríamos seguir, pero parte de esta materia tiene la propiedad de que si la dividimos de cierta forma, las partes que nos quedan son iguales. Esto era un tema de estudio muy interesante para el doctor Moschinsky. Ya veo por qué es considerado a nivel mundial como uno de los físicos mexicanos más reconocidos. Tienes razón, Leslie. El 20 de julio de 1972, el doctor Moschinsky ingresó al Colegio Nacional, institución que reúne a destacadas mexicanas y mexicanos en el ámbito científico, artístico y humanista. La primera conferencia que impartió ahí fue en el tema de simetría en la naturaleza, en la cual destacaba aspectos de la ciencia y del arte. La simetría para el doctor Moschinsky significó el trabajo de casi toda su vida y del cual divulgaba mayormente. La conclusión final a la que llegaba al tratar este tema es que el significado de la simetría podía entenderse también como armonía, la cual, a criterio del doctor, hacía falta en las sociedades modernas para equilibrar los avances tecnológicos con el sentido de humanidad y la responsabilidad hacia el planeta. Así es. Recordemos que él vivió en una época en la que la energía nuclear acababa de mostrar su cara más oscura, al ser utilizada en la bomba atómica que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, contamos con personas con ideales como los del doctor Moschinsky, que luchan por que todos estos avances tecnológicos y conocimiento científico produzcan un beneficio mayor y promueven que podamos trabajar en conjunto para afrontar los retos actuales de la humanidad, como el cambio climático y las pandemias biológicas, como la que recién estamos viviendo. Es verdad, maestro Cosme. ¿Y en qué más contribuyó el doctor Moschinsky? Probablemente su contribución más significativa fue el haber abierto camino para el desarrollo de la física en México. Durante su estadía en Princeton, el doctor Moschinsky se benefició del ambiente intelectual de ese entonces. Las conferencias y discusiones entre las y los investigadores, entre los cuales se encontraban destacados físicos de la época, como Niels Bohr, Werner Heisenberg e incluso Albert Einstein, lo marcaron. Eso lo inspiró y quiso promover un ambiente de colaboración similar en México. Eso suena muy ambicioso, pero ¿qué hizo para lograrlo? Al regresar a México en 1950, el doctor Moschinsky tenía ya un puesto como investigador en el Instituto de Física de la UNAM. En ese entonces, el instituto estaba contenido en una sola habitación del Palacio de Minería. El doctor Moschinsky dedicó gran parte de su vida y esfuerzo en traer a México a jóvenes investigadores de todo el mundo, así como a potenciar a los estudiantes mexicanos. Todos ellos realizaron investigaciones de calidad mundial y consolidaron el Instituto de Física como un centro de investigación de prestigio internacional, a partir del cual se derivaron más institutos y centros de investigación nacionales, como el Instituto de Investigaciones en Materiales y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ya veo, un arduo trabajo que ha sido muy significativo para México. Sí que lo fue. Incluso varios de sus colegas de otros países lo reconocían como el científico que más había aportado de manera individual para el desarrollo de la ciencia de todo un país. Actualmente, años después de su lamentable fallecimiento, la UNAM otorga anualmente una medalla en su nombre a las y los investigadores residentes en México que se hayan destacado por sus trabajos en física teórica. ¿Y qué tan extensa fue la obra del doctor Moschinsky? Mucho. En 1947 publicó su primer artículo científico y durante toda su vida alcanzó a publicar cerca de 300 artículos originales de investigación en revistas científicas de prestigio internacional. Eso sí que es una gran cantidad de publicaciones. Fue una persona muy tenaz y trabajadora. Claro que sí. Además, recibió alrededor de 5 mil referencias a sus artículos en otras publicaciones científicas, acción que es indicativa de la gran calidad de sus investigaciones. Por otra parte, publicó libros y artículos de divulgación científica con el fin de que el público general conociera más acerca de estos apasionantes temas. Y además de ser investigador, ¿desempeñó otros cargos o roles? Sí, se desempeñó como presidente y miembro del Comité de diferentes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Fue presidente de la hoy llamada Academia Mexicana de Ciencias a inicios de la década de 1960, de la Sociedad Mexicana de Física a finales de los años 60 y miembro de 11 academias de investigación científica de diferentes países del mundo, como Brasil y Argentina. También fue editor y fundador de la primera revista mexicana de física, miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia de la República, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México, así como docente y asesor de tesis en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en la Facultad de Ciencias y en los Institutos de Física y de Ciencias Nucleares de la UNAM. Como hemos visto hasta ahora, el doctor Moschinsky tenía un gran compromiso por el desarrollo de la ciencia. Sí, todo esto fue recompensado con una enorme cantidad de premios y reconocimientos que recibió a lo largo de su fructífera carrera. ¿Cómo cuáles? No sabía que en México se otorgaran premios a la investigación y desarrollo de la ciencia. Pues sí los hay. Entre los premios nacionales que recibió, se encuentra el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1961, el Premio Nacional de las Ciencias y Artes en 1968, el Premio Universidad Nacional de Ciencias Exactas, el cual donó totalmente a los damnificados de los sismos de 1985 en la Ciudad de México. Y la medalla justo cierra al mérito universitario de la UNAM en 2005. También la UNAM le otorgó un doctorado honoris causa. Reconocimientos importantísimos. ¿Tuvo algún premio internacional? Por mencionar algunos, el gobierno español le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. En 1991 recibió por parte de la Organización de Estados Americanos el Premio de Ciencias Bernardo José, por su completa investigación en el área de la física teórica y nuclear, así como por su dedicación al fundar la Escuela Latinoamericana de Física. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, le entregó en 1997 el Premio de Ciencias, mientras que la Universidad Goethe de Alemania le otorgó un doctorado honoris causa y el gobierno de la ex Unión Soviética la medalla Andrei Sakharov, por su labor en cuanto a los derechos humanos en la ex Unión Soviética entre los años 70 y 80. ¡Qué orgullo haber contado con una persona como el Dr. Moschinsky! Así es, el legado del Dr. Moschinsky es vasto y ha tenido un impacto en la memoria histórica de México y del mundo. Un científico que más allá de ser brillante en su disciplina, se interesó siempre por el bienestar del mundo y su futuro. Sin lugar a dudas. Alumnos y alumnos, de esta manera concluimos esta sesión. Les invitamos a que compartan con sus familiares acerca de lo que aprendieron y platiquen sobre los logros del Dr. Moschinsky con más personas. Anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y respóndanlas para reforzar lo que aprendimos en esta ocasión. Las preguntas son, ¿cuáles son las partículas elementales y por qué se les llaman así? ¿Qué son los quarks? ¿Qué contribuciones del Dr. Moschinsky consideran más importantes? Maestro Cosme, agradecemos su participación en esta sesión. Muchas gracias, Leslie, por la invitación. Recuerden que debemos seguir las indicaciones de higiene y salud para frenar la propagación del virus. Les invitamos a continuar en Aprende en Casa y a no perderse la próxima sesión de la asignatura Ciencias Física. ¡Hasta pronto! Maestro... Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Gracias. 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 Gracias.